Sisley patrocina este espacio Hola Sara, este fin de semana tengo una fiesta y me gustaría tener buena cara, ¿me puedes ayudar? Claro que puedo ayudarte Laura, tenemos una gama que es la línea Fito Touche para dar bronceado natural y satinado a la piel y para iluminarte la mirada la línea Fito Hombre Glow ¿Y en mi caso cómo podrías hacer eso? Pues en tu caso lo que aplicaríamos sería Fito Touche Gel en todo el rostro Intensificaríamos con el polvo gel bronceador ilusión de té para marcar zonas del rostro que queremos destacar y para dar un toque de luz a tu mirada Fito Hombre Glow en tono ámbar y doré Pues sí que se nota, parece que acabo de tomar el sol Pues claro, en eso consiste, en que parezca que nos ha dado un toque de sol suave, satinado, luminoso Sara, ¿y me podrías dar algún truco de Makeup Artist? Tengo el truco perfecto para ti, el truco perfecto para ti es utilizar dentro de la gama Fito Touche Gel Corpse que es específico para el cuerpo y lo que hacemos es intensificar ese bronceado natural también por tus zonas y te recomiendo que lo apliques en clavículas, en hombros y por supuesto en piernas Pues muchísimas gracias Sara y me voy encantada y con muchísimas ganas de volver a que sigas compartiendo conmigo todos estos tips tan prácticos y que nos van a venir fenomenal a todas Es un placer tenerte aquí Laura, cuando quieras serás bienvenida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva 30 años recopilando éxitos musicales y cantándole al amor Es un flamenco orgulloso de su género que ha dejado en herencia a sus tres hijos la pasión por la rumba, la guitarra y el cajón Su espíritu aventurero lo ha llevado a cambiar su querida Sevilla por una isla desierta a la que sin duda mandaría a los separatistas que tanto le irritan Esta noche nos acompaña en el plató de seis mujeres sin piedad el autor de éxitos como Por Ella o Déjate Querer, José Manuel Soto José Manuel Soto es el cuarto de nueve hermanos de una conocida familia sevillana sin antecedentes artísticos y padre de tres hijos músicos Junto a ellos ha dado vida al proyecto Soto and Family, una gira íntima con la que han repartido flamenco y rumba por las principales ciudades de España Después de 30 años de carrera musical, 18 discos, más de mil conciertos e infinidad de galas benéficas, programas y espectáculos de televisión Confiesa seguir sintiendo esa cosquillita antes de subirse a un escenario Tres décadas dedicadas a cantarle al amor y al desamor que comenzaron en el coro de la hermandad del Rocío de Triana allá por el año 1979 Su estilo desde entonces ha cambiado pero sus principios siguen siendo los mismos Soto reafirma su compromiso con diversas asociaciones altruistas con las que colabora y a las que dedica gran parte de los beneficios de sus conciertos Le indigna la mala política actual, el separatismo y la telebasura de la misma forma que le apasiona la tauromaquia, el campo en compañía con sus compadres los morancos y la buena vida Por ella escribió una de sus canciones más exitosas Pero, ¿qué hará por ellas en el plató de Seis Mujeres sin Piedad? Muy buenas noches, José Manuel Soto Hola Patricio Bienvenido, gracias por estar esta noche aquí con nosotras en Seis Mujeres sin Piedad Si te parece, vamos al grano Eres el cuarto de nueve hermanos de una familia conocida, sevillana, sin antecedentes artísticos Pero, ¿cómo y dónde fueron esos primeros pasos en el mundo de la música? En el colegio, como todo el mundo, tú sabes, en los colegios siempre se canta y se forman grupos Yo era muy deportista y tal, pero también me tiraba mucho la música Y empecé a cantar en un grupo en el colegio, tú sabes, en plan de echar el rato Y después los primeros pasitos así un poquito ya más en serio fueron en el coro de la hermandad del Rocío de Triana Que es una hermandad muy fuerte ahí en Sevilla Y entonces yo en el coro compuse una misa rociera, después compuse un montón de canciones Y de allí grabamos varios discos y empecé a familiarizarme un poquito con el mundo de la música Y a raíz de ahí ya empecé a escribir mis canciones, empecé a formar varios grupitos Al principio cantábamos por ahí, por los bares, por las fiestas y tal Hasta que ya en el 86 fue cuando dije voy a hacer una cosa ya más seria Voy a grabar un disco en solitario, voy a intentar hacer algo importante y voy a dedicarme a esto Porque hasta ese año pues era todo medio, no muy profesional Era una cosa pues para echar el rato, para viajar, para ganar un dinerito y tal Pero sin pensar un poquito en esto como profesión Y en el 86 grabé mi primer disco y han pasado 31 años y aquí estoy José Manuel, te iba a preguntar si estabas nervioso Pero me imagino que no, después de haberte puesto tantos años delante de las multitudes Me imagino que no ¿Nervioso? Bueno, hoy no sé, un poquito inquieto si estoy Porque el formato del programa es muy curioso Y aparte de seis mujeres sin piedad, ¿qué te pone nervioso? Hombre, a mí me pone un poquito nervioso cuando no controlo las cosas Cuando ves que hay algo que no está muy controlado Vas a salir a cantar por ejemplo y hay un músico que no llega O uno que está malo o un micrófono que no suena Esas cosas siempre, pero en fin, yo generalmente soy un hombre tranquilo Tranquilo y con los años más, porque con el tiempo uno va ganando experiencia Y sabes que los nervios no valen para nada y que hay que intentar dominarlos Porque lo que producen son malas sensaciones Yo creo que la seguridad que te da el tiempo y la experiencia es muy importante para un artista Y para una periodista o para cualquier profesión Soto, por ella te lanza el estrellato absoluto, una canción dedicada a Carmín Ordóñez Te queremos preguntar dos cosas La primera, ¿dónde crees que reside el éxito de por ella? Para que más de 20 años después, no sé, ahora nos dirás exactamente si casi 30 Siga teniendo tantísimo éxito y siga muchísima gente cantándola Y por otro lado, de la canción, al menos se sustrae que estuviste lo quitó por Carmina Eso no lo he dicho yo nunca, yo nunca he dicho que esa canción fuera para acá Pero eso es muy popularmente conocido Bueno, pues cuéntanos si es así o no No, Carmen era amiga mía y éramos muy jóvenes Pero yo esa canción no se la escribí a ella Esa canción se la escribí yo a un amor mío de juventud Bueno, pues qué ha sentido Y aparte lo bonito yo creo que de una canción no es para quien sea Lo bonito es que tú la escuches y pienses que es para ti Y que cualquier persona la escuche y pienses que es para ella Y que un chico se la cante a unas chicas y se enamoren y vivan ese momento romántico Gracias a esa canción Para quien sea, es lo de menos No nos lo dices, ¿no? No nos lo dices No, yo es que no, esas cosas me dan mucha vergüenza a mí esas cosas O sea, yo soy muy pudoroso para esas cosas Porque son cosas muy íntimas Al final lo nuestro es una contradicción Porque por una parte es algo público Tú sales y cantas las cosas Pero por otra parte es tu vida Que tú la pones en un papel y en una melodía Entonces, si no tienes un poquito de pudor con eso A mí me choca un poco Pero tú sabes que esa creencia está muy extendida Y crees que es precisamente el que todo el mundo se piense que es para ella esa canción Donde reside su éxito El éxito de una canción nunca se sabe dónde está En la letra, en la música, en la magia Nunca se sabe Lo que sí es verdad es que esa canción tiene algo Tiene algo Yo me acuerdo que se hizo una campaña con esa canción curiosísima Aquí en Madrid, en el 86 Que se ponían carteles con la letra de la canción Era para anunciar el disco Pero no me ponían mi cara Ponían la letra de la canción Creo que fue una campaña muy curiosa Porque la gente se enganchó Y aprendieron la canción en todas partes Incluso en muchos colegios Me llamaban y me comentaban Que en las clases de literatura Daban Las carpetas Daban la canción como una obra poética Y eso para mí siempre fue motivo de orgullo Porque es una canción que yo la escribo en la soledad de mi cuarto Y que de repente vuela Y se convierte en algo que forma parte de la vida de mucha gente Que eso es francamente bonito José Manuel Viendo la letra de esa canción Sabemos que por ella serías capaz de cualquier cosa Pero por él ¿Qué has hecho o qué harías por un amigo, por ejemplo? Por un amigo Yo le doy mucha importancia a la amistad En la vida Creo que la amistad Es como la familia que uno elige La familia te toca Y la amistad tú la eliges Y yo hombre Yo me considero un buen amigo Y siempre que Que algún amigo mío me pide un favor O me llama para lo que sea Pues ahí estoy Yo creo que por los amigos suelen pedir poco Piden más que nada compañía ¿Sabes? Yo por lo menos los amigos que tengo Lo que siempre me están echando en cara Es que no le dedico tiempo Porque siempre estamos duros para otros Entonces por un amigo Hay que hacer lo que sea Pero sobre todo dedicarle tiempo y cariño José Manuel Aparte de cantar Y del deporte Como has dicho antes ¿Qué otras cosas te gusta hacer? ¿Cuáles son tus aficiones? Pues mira A mí me apasionan Muchas cosas La verdad Soy un rollo Porque me apasiona todo Me encanta el flamenco Soy un loco del flamenco Me encantan los toros Que creo que es un arte que tiene una magia brutal Me encanta viajar Me encanta el cine Me encanta el mar Me encantan los caballos Soy un enamorado de los caballos Bueno, es una locura Me encanta el campo Y yo que sé Me encantan tantas cosas Y comer y beber con los amigos Es que lo mío Todo lo bueno Todo lo bueno Hombre, hay gente Que yo admiro mucho Que se dedican Toda su vida A coleccionarse ellos Por ejemplo Y que no hacen otra cosa Nada más que eso O sea Esa gente son admirables Porque gracias a ellos Pues hay colecciones Y no sé qué O gente que nada más Que se dedican A escribir poemas Yo qué sé Pero yo Mi problema es que me gusta todo Entonces Desde chico me pasaba Yo estaba En una clase de inglés Y me encantaba Y estaba en una clase de historia Y me encantaba Y estaba en el recreo Jugando al fútbol Y me encantaba Y después iba a los toros Y me apasionaba Y el flamenco Y no sé qué Y el cine Pero todo el cine O sea Yo con 12 años Veía películas de Pasolini Y de Visconti Y no sé qué O sea He sido un pesado Toda la vida Me ha gustado siempre mucho Todo Y la política Me encanta también O sea que fíjate Antes hablábamos De la canción de Por Ella Pero también has escrito otras Como Déjate querer Quiereme Para olvidar un amor En todas ellas Parece que hay espacio Para el tema del amor O del desamor ¿Eres tan romántico Como parece? Sí Lo que pasa hombre Es que esas canciones Son de cuando yo tenía Era joven Era muy joven Entonces En la juventud Esas cosas se viven Con mucha pasión Como con un desgarro Y una Era muy tremendo todo ¿No? Quería decir tantas cosas En las canciones Que al final Salían canciones Muy densas Y muy tremendas Hoy en día Soy romántico Porque yo creo Que el romanticismo Básicamente es Buscar lo bello De la vida Buscar lo bello Y buscar también Mejorar el mundo Creo yo Un romántico Sueña siempre Con mejorar el mundo Y yo en ese sentido Soy romántico Lo que pasa Que ahora con los años Soy un poquito más Descreído A lo mejor Soy un poquito más irónico Soy un poquito más Más sabio A lo mejor Porque los años Lo que tienen los años Es que te dan experiencia Y ves las cosas Con más distancia Y con más ironía Y no soy tan apasionado Como era Cuando tenía 23 24 años Que era un pesado Recientemente Has actuado En el teatro real Alguna vez En algún momento De tu vida Soñaste con actuar En un emblema De la cultura Como es este Y por otro lado ¿Cómo has recibido Las críticas De esos puristas Que aseguran Que una actuación De José Manuel Soto No está a la altura Del teatro real? Eso siempre hay Gente que Que critica Con un poquito De mala fe Digamos Pero yo lo acepto Yo lo acepto Yo comprendo Que hay gente Que piense Que ese escenario Es solamente Para los divos De la ópera Y tal Y para gente De primerísimo Nivel mundial Puede ser Que tengan razón Yo creo que Cualquier artista Que sea capaz De asumir ese riesgo Porque es un riesgo Y es un compromiso Y es una responsabilidad Y que la gente Le responda Pues tiene derecho A cantar En cualquier sitio A mí me ofrecieron La posibilidad De hacerlo Y me tiré A la piscina Hombre Da miedo Porque son escenarios Muy importantes Donde ha habido Gente muy importante Y entonces tú El miedo Es estar al nivel Que la gente Te vea Y digas Oye pues esto De verdad Merecía la pena Traerlo aquí Y yo creo que Mereció la pena Hablábamos antes De pasiones Y tus hijos Han heredado La pasión por la música Y también Tu talento Tienen mucho más talento Que yo Mucho más Pero por ejemplo Si estuviese en tus manos Elegir su futuro ¿Elegirías que se dedican A la música? A ver La música es un mundo Complicadísimo Muy inestable La inestabilidad Del trabajo Al final te afecta También personalmente Los músicos Somos todos unos Locos O sea Tenemos altibajos Emocionales Tenemos altibajos En nuestras relaciones Con los demás En nuestras relaciones De familia De pareja Convivir con un cantante Con un músico Con un artista No es fácil Entonces yo a mis hijos Les veo que son gente Que tienen talento Que tienen una energía tremenda Porque son gente muy joven Que cantan bien Que componen muy bonito Que le gustan a la gente Que son divertidos Yo lo que veo Y lo que imagino Es que les va a ir muy bien Pero yo sé Que van a tener momentos En los que va a ser complicado También Y en esos momentos Es difícil La vida del artista Cuando las cosas No salen No es tan bonita Como la gente cree Incluso te fuiste De gira con ellos ¿Cómo fue la experiencia? Estuve un verano Haciendo una gira Con ellos muy divertida Se llamaba Soto and Family Y lo pasamos genial La verdad Lo que pasa Es que ellos ya Claro Ellos Normal Se quieren desvincular También Porque no quieren Que lo asocien Tanto conmigo Quieren tener su público Su ambiente Y además Porque la gente joven No le gusta estar mezclada Con la gente mayor Entonces A mí los seguidores míos Generalmente Son gente de mi edad Algunos mayores Otros más jóvenes Pero cantan por ahí 45 45 50 55 Un poquito más Un poquito menos Y los suyos Son gente mucho más joven Entonces Ellos prefieren Buscar su público Y aunque ellos También tienen seguidores Y sobre todo Señoras Señoras ¿No? Me imagino De 40 y tantas Que yo muchas veces digo Oye No me las quites Que estas son las mías Que estas son las mías Pero entonces ¿Tú repetirías Esa experiencia? Hombre yo les animo Les animo a que A que lo intenten Porque creo que tienen talento Y la gente con talento Hay que animarla Hay que intentar Darle el empujoncito ¿No? En mi casa Yo me acuerdo Cuando yo dije en casa Que yo quería ser cantante Fue un poquito Traumático Porque mis padres Eso lo veían Como gente de mala vida ¿No? Los artistas Eran gente de mala vida Eso es lo que pensaban ellos En verdad Tienen cierta razón Es una vida Que no es la más Recomendable Digamos Porque es una vida Como te he dicho Antes Complicada Inestable Y tal Pero después Tiene muchas satisfacciones También Y yo creo que Merece la pena Intentarlo Sisley Patrocina este espacio Sisley Patrocina este espacio Te hemos visto también Participando en la selva De los famosos En la selva amazónica Con cámaras 24 horas ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue tan duro Como parecía en pantalla? Yo me lo pasé allí Yo me lo pasé allí Estupendamente Yo me lo pasé allí Genial Al principio Se pasa mucha hambre Pero tú sabes Que el hambre A los 3 o 4 días Se te olvida Se te pasa Se te encoge el estómago Y ya te comes media manzana Y te echas dos días Y entonces A mí Yo aquello La verdad que lo pasé bien Además la gente Me vio En otro registro Digamos Y le caí bien ¿Sabes? Porque aquello Yo me di cuenta enseguida Que aquello consistía En no enfadarse con nadie Y tal Y estar más o menos allí bien Y yo El resultado ¿Cuál fue? Mira Adelgacé 14 o 15 kilos Que me vino estupendamente Operación bikini La gente Yo me veía ahí Con mi guitarrita cantando Yo estaba bien Aquello era un paraíso En el Amazonas No sé qué Además claro Los deportistas Por ejemplo Lo pasaban fatal Porque cuando les faltan Los hidratos No valen para nada Te lo encuentras Tirado por el suelo Llorando Los artistas Como estamos Más acostumbrados A pasar No lo pasamos Tan mal Y yo recuerdo bien Y la gente Fíjate que han pasado ya Trece años Fue en el 2004 Soto ¿Y a quién te llevarías A una isla desierta Y con quién no irías O no querrías ir jamás? ¿Que a quién me llevarías? Joder A una isla desierta Hombre Pues intentaré llevarme A mi mujer Y a mis hijos ¿Sabes? Y no ir jamás Pues no tengo Ningún personaje así Con el que yo Yo qué sé Alguien que no sea muy pesado Porque claro Si te llevas a un pesado Allí Que te va a doler Dándote la gata Y tal y cual A una isla desierta Te quieres morir Desde luego Decías antes Que han pasado muchos años Y es verdad Ese programa sigue existiendo Pero ahora De manera algo diferente Parece que Se está más pendiente Del espectáculo De los enfados Que de la supervivencia ¿Volverías a participar Ahora en 2017 En lo que hoy es Supervivientes? No, no Yo aquello lo viví Lo disfruté Salió muy bien Llega a la final Bueno Fue tremendo Disfruté allí muchísimo Además hice amigos también Pero repetirlo Yo No creo Hombre Yo te digo una cosa Yo le digo que sí A casi todo O sea Yo soy Yo soy Yo soy Frío No sé qué Y me ofrecen Irme a la Amazonas Allí dos meses ¿Cuánto? Digo yo me voy ahora mismo ¿Sabes? Y me fue bien Otras cosas Pues no lo sé Pero vamos Si me llaman Me lo pensaré ¿Te gusta la expresión Telebasura? ¿O crees que no es justa? Porque ahora Sí que es cierto Que muchos Artistas Toreros Futbolistas Deportistas Profesionales Casi tienen Una segunda vía De trabajo En este tipo de programas Yo creo que Telebasuro está bien puesto Porque hay Hay Programas que son Que es una porquería Sobre todo porque buscan El rollo feo De la gente peleándose Chillándose Eso a mí no me gusta nada Yo eso no lo veo O sea Directamente en mi casa Está prohibido todo eso Pero Bueno Cada uno Se busca la vida como puede ¿No? Y hay gente que Que a lo mejor necesita Salir ahí y tal Y bueno Lo intentan Y con más o menos fortuna ¿No? Y las cadenas Yo creo que han Han cogido por ahí Algunas Porque saben que ese público Es bastante fácil Un público que Lo enganchas enseguida Es mucho más difícil Enganchar por la calidad Y por la Y por la televisión buena Que enganchar Por dos tíos peleándose O sea Eso es fácil Además es como Ese tipo de televisión Es como una droga Terminas enganchado Y ya la gente No deja de verlo Y yo La verdad es que no me gusta Pero bueno Hay público para todo Aparte de la selva Has participado también En una de las temporadas De Tu cara me suena Vamos a ver algunas De las intervenciones Sí, qué horror No me digas No soy rubio Como la cerveza Su pecho tatuado Con un corazón Esa es pa' que te ampare Aquella que Tan sangí Acaríciame Aproximate Tú jugando junto a mí Yo ahogándome En el tiempo Para burlar To know you But I was just Aquí Pero que mira Que tú quiéreme Pero que mira Que te digo Que tú quiéreme Lichado de menos Soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándome Ahora Después de ver esto Preguntarte Para un artista como tú ¿Qué es más difícil? ¿Interpretar tus propias canciones O imitar a tus compañeros de profesión? Imitar es muchísimo más difícil O sea, tú no sabes lo difícil que es Yo cuando me llamaron esta gente De Yes Music Yo se lo dije Digo, yo lo voy a hacer Porque yo me tiro Me apunto un bombardeo Pero yo no voy a ser muy bueno imitando Me podéis vestir lo que queráis Me podéis disfrazar Y tal Yo haré el cachondeo y tal Pero al final El que canta aquí es el soto Pues yo llevo Treinta y tantos años Cantando a mi forma Entonces claro Ponerte en el pellejo De Concha Marquín Piqué O de Pablo Alborán Es muy difícil Yo no soy bueno imitando Pero bueno, está gracioso las cosas ¿Qué personaje te gustó más interpretar? ¿Y cuál te costó más? A ver, pues El que más me gustó fue Serrat Porque yo soy muy serratiano Y además lo bordé Porque Serrat es muy fácil de imitar Y el que más me costó Quizás fuera esta señora La Marquín Piqué Además que yo me miraba en el espejo Y me descojonaba de risa Porque era Es que me parecía un montón Ella Es que era igual ¿Sabes? Y claro Estábamos allí en los pasillos Todos los artistas allí Los chunguitos El florentino Esta gente Y claro Nos mirábamos a las caras Y nos moríamos de la risa No te puedes imaginar Claro Ya cuando te tocaba salir A mí me costaba trabajo Porque Yo no estoy acostumbrado a eso Estoy acostumbrado a salir Con mis músicos y eso Y yo hago lo que me da la gana Pero allí no Allí era Había que salir Con todo marcado Todo medido No sé qué La coreografía La música Esto Y yo estaba angustiadísimo Cada vez que salía Uf Lo hice fatal Hombre fatal Lo hice fatal En 2005 Celebraste tus bodas de plata Como artista En un concierto multitudinario En la maestranza Además estuviste Acompañado de otros artistas Como Rosario Flores Pasión Vega En los últimos años Los medios Han tratado de colgar La etiqueta de caspa A todo lo que tenga que ver Todo lo que tenga Aires flamencos O cañís ¿Te has sentido alguna vez O te sientes maltratado Dentro de tu profesión? Tú dices que le llaman Caspa A los flamencos A lo que tenga Un aire flamenco Yo creo que todo lo contrario El flamenco Es lo más moderno que hay Flamenco ahora mismo Todos los artistas Importantes de España Tienen algo de flamenco Alejandro Sanz Pablo Alborán Manuel Carrasco Los Ketama Todos ellos Han bebido del flamenco El flamenco Es lo más Lo más dinámico que hay Lo más moderno que hay Ahora mismo De la música española Sin ninguna duda Tú dices que si nos han Tratado mal A los artistas Que tenemos así un poquito Ahora no Yo creo que en los años 80 Por ahí sí Cuando yo salí Cuando yo salí Era la movida madrileña Era Aquello de Alaska Alaska y los pegamoides Y todo Era una locura Con unas crestas Aquí Era una época muy divertida Porque se venía De la dictadura Entonces aquello Fue una eclosión Digamos de diversión Y de creatividad Y a los que cantábamos Así un poquito De otra manera Digamos más clásica Y aflamencado Y tal No nos echaban Mucha cuenta Esa es la verdad Pero yo creo que ahora No Yo creo que ahora El mundo de la música Del sur Está Mira Te metes en la voz Por ejemplo Y está Rosario Flores Que es Hija de las Flores Está Este Manuel Carrasco Que es de Huelva Y que canta Muy aflamencado también O por lo menos Tiene un pellizquito Está Antonio Rosco Que es de Osuna Aunque vive en Barcelona Y canta muy aflamencado también Está Bisbal Que es de Almería Y que no canta flamenco Pero algo siempre tiene ¿No? Yo qué sé Yo creo que es lo máximo que hay La influencia del flamenco Está ahora mismo En el pop español A tope Se nota que estás muy cómodo En este plano Pero vamos a hablar Un poquito de política ¿Cómo ves España actualmente? Y segunda pregunta ¿Hay algún partido actualmente Con el que te sientas identificado? Yo no soy De ningún partido Yo lo que pasa es que La idea de España Que yo tengo Es una idea Que a lo mejor Hay partidos Que la representan Más que otros Y yo a España La veo En un momento complicado Complicado Porque Porque hay una Hay mucha gente Que no le está dando importancia A lo que está pasando Yo creo que lo que está pasando Es muy grave Se están poniendo en cuestión Muchos valores Y muchas cosas Que son Bueno Empezando por el propio país Ahora que no se está poniendo En cuestión La unidad de España Y Y no solamente eso Sino que además Bueno pues Ha habido un movimiento populista Que se ha aprovechado un poco Del malestar que había Cuando la crisis Y tal Y que está metido En las instituciones De una manera Que yo creo que no A ver si me explico bien De una manera que yo creo Que ellos mismos Están gobernando En sitios Que no Por el que no sienten Un amor especial O sea yo no veo gobernando Yo creo que para gobernar Hay que sentir un gran amor Por lo que tú tienes Por lo que tú representas Si tú eres alcalde De una ciudad Pues tú tienes que estar Enamorado de tu ciudad Y representarla Lo mejor posible Y trabajar por ella Y hacer Hacer que tu mandato Pues tu ciudad Haya concordia Que la gente no se pelee Que en fin Un montón de cosas Que yo creo que Que en España Están últimamente Mal Mal hechas Y yo creo que El tesoro más grande Que hay En España Y en el mundo Es la convivencia Cuando tú pones en riesgo La convivencia Como está pasando En España Pues Corres el riesgo De Bueno De que terminemos peleado Otra vez Que eso es algo Que ya pensábamos Que estaba olvidado Aquí se están volviendo A sacar otra vez Los fantasmas De la guerra civil Aquí se está poniendo En duda La unidad de España Aquí Se está Gobernando Muchas veces Desde el resentimiento Desde el revanchismo Es que son cosas Que ya no Ya no pueden ser O sea que ya Yo por lo menos Como español Quiero mirar para adelante Y quiero que mis hijos Tengan un futuro Y quiero vivir en un país Donde Donde seamos capaces De crear Un De crear Un Una convivencia Y no tener que estar Preguntándonos Cada Tres años Si esto va a ser Una monarquía Si va a ser una república Si va a ser Una república bolivariana Si va a ser Un estado Plurinacional Eso que es Plurinacional Vamos a ver Cuántas naciones hay aquí Vale Triana Como nación independiente O sea Es que ya pasó eso En España Es que en la primera república Fue independiente Cartagena Jumilla Motril Tarifa Sevilla Fueron independientes Incluso hubo guerras Entre ellas O sea No podemos estar Toda la vida así España es un país Maravilloso Y un país que tiene Una Que ha dejado un legado En el mundo maravilloso Que es una democracia De una calidad Como no hay otra En el mundo Tenemos infraestructuras Tenemos clima Tenemos Tenemos científicos Tenemos Artistas Tenemos ¿Qué es lo que nos falta aquí? Porque hay que estar Quejándose de todo Yo es que estoy muy orgulloso De ser español Y creo que El que pone en juego Todo eso Pues está haciendo Un flaco favor Al país Y a la sociedad Te has declarado siempre Católico practicante Ahora pues Me imagino que te habrá Afectado muy de cerca Todos los ataques A la iglesia Y a sus miembros En España Considerando la pérdida De identidad Que tiene la derecha ¿Tú crees que existe Algún partido Que nos represente A los católicos españoles? Yo creo que católicos Hay en todos los partidos Porque hay muchas formas De ser católicos ¿No? Y que se trabaje Exacto Por proteger O por Por seguir trabajando Por esos Por esos principios católicos Hay algún partido Que siga Hombre Quizás el PP Y Vox Ser los más Pero yo creo que Hay muchísimos católicos Que son socialistas Y muchísimos católicos Que son del PNV Por ejemplo Que es un partido Muy católico De siempre Y en todos los partidos Hay católicos Porque hay muchas maneras De ser católicos Lo que pasa Que unos lo defienden A lo mejor más claro Y otros menos Y tal Yo que sé Aquí Lo que está de moda Es el laicismo Esto es un estado laico Y bueno Eso yo creo que está bien Yo creo que La religión y la política No deben de estar unidas Creo yo Yo creo que la religión Es una cosa personal Lo que pasa que hay A ver Hay tradiciones Y hay costumbres Por ejemplo En mi tierra Pues tenemos la tradición De la Semana Santa De la Romería Del Rocío Y tal Que son tradiciones Que están metidas En nuestra cultura De toda la vida Entonces Pues Hay quien dice Oye Es que no podéis sacar Los pasos a la calle Porque eso va contra La constitución Porque esto es un estado laico Pues que tampoco Podemos estar Rompiendo Y acabando Con todas nuestras tradiciones Porque yo creo que además La seña de identidad Católica y cristiana En España Y en el mundo hispano Es muy fuerte Y no podemos Ir en contra De lo que somos Soto Eres sevillano Nos has dicho Que te encantan los toros Abiertamente católico Conservador En un ambiente Conservador Me gusta mucho a mí Esa palabra ¿No? ¿Clásico? Yo qué sé Yo soy libre ¿Va? Conservador No porque yo creo Que en la vida Siempre hay que mejorar Y no Conservar Suena a mí A un tío Que está metido En su casa Y que no quiere Pero tienes un perfil No me lo puedes negar Que para muchos Para la izquierda Más radical De la que hablabas antes Que está agitando Los fantasmas Bueno pues es Terrorífico Para ellos ¿Crees que se está Potenciando El odio Entre hermanos Entre compatriotas Que se están agitando Esos fantasmas Y que no se está haciendo Absolutamente nada Para evitarlo Se está agitando Se está agitando Un poquito Y lo he dicho antes Y creo que es muy peligroso ¿No? Cuando tú siembras Tú siembras odio Al final no lo controlas Porque Eso está pasando mucho Con los nacionalismos Sobre todo en Cataluña ¿No? Que llevan muchos años Llevan décadas Que están Poquito a poco Comiéndole el coco A los chavales En los colegios En las universidades A través de los medios De comunicación Contando patrañas De que España nos roba De que España nos oprime De que tal Y eso al final Ha calado En mucha gente ¿No? Un problema que no existía Porque en Cataluña Jamás ha habido Un problema de convivencia Cataluña ha sido Un ejemplo de convivencia Lo han creado O sea Los políticos han creado Un problema Los políticos están Para resolver problemas Y al final Lo que están haciendo Es crear problemas Y están creando Una tensión Que no sabemos Cómo puede terminar Porque Imagínate Que bueno Que hay un referéndum Y que hay un 51% Que dice que quiere ser independiente Y un 49% Que dice que no Por ejemplo ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Levantamos un muro? Allí ¿Hacemos ciudadanos de primera? ¿Ciudadanos de segunda? En familias Que habrá gente que sí Y gente que no Es que tú no puedes Tú no puedes provocar La tensión Entre la gente Tú tienes que provocar Todo lo contrario Tú tienes que buscar La concordia Tienes que buscar Las cosas que nos unen Y Cataluña es España O sea Yo soy de toda mi vida Serratiano O sea Serrat es catalán Y yo amo a Serrat Serrat canta La saeta Y resulta que la saeta Que es un poema De Antonio Machado Lo tocan todas las bandas De Semana Santa En Sevilla Y en Jerez Y en todos lados Porque es una maravilla Pues eso es España Cosas que van y vienen Y en Sevilla Hay una hermandad De Semana Santa Que se llama Monserrat Que era de catalanes Que vivían en Sevilla En el siglo XVI Y que hicieron una hermandad Y tiene el conjunto barroco Más bonito que hay En la Semana Santa de Sevilla Pues eso es España Es que no podemos romper eso Es que eso es así José Manuel Vamos a ver unas declaraciones Y ahora verás Por qué te corto Que en realidad no te corto Ahí las tenemos Ahora parece que todo esto Hay quien quiere tirarlo a la papelera Gobernante Segola Trase acomplejados Con delirios de grandeza Quieren tapar sus pésimas Y corruptas gestiones Soliviantando a las gentes Dices además que se aprovechan Del malestar causado Por esta terrible crisis económica Y por la corrupción política Un terreno abonado Para lanzar a las masas Contra su propio país Esta reflexión tuya Es de 2015 Estamos en 2017 Y se puede mantener Hablabas ahora De ese referéndum Que quieren hacer ¿Qué solución ves a esto? Llevamos desde esa reflexión De 2015 hasta ahora Igual No ha cambiado nada O las cosas están casi peor ¿Qué solución? Imagínate que fueras Presidente de la Generalitat Por un día ¿Qué harías? Es que se han metido En un vergenal Que ahora es muy difícil Ya de solucionar Porque ya te digo Ese problema hace 10 años No existía Y además yo tengo la sensación Y además creo que Bastante fundada De que han arrastrado A la gente A esta situación Para escapar de la justicia Porque muchos de los Que están haciendo esto Son gente que están Perseguidos por la justicia Porque ahí han robado Muchísimo ¿No? Todo el lío Del Palau De las ITV Del 3% De las constructoras Ahí se ha robado Una barbaridad Más que en ningún sitio O sea, es la comunidad Más corrupta que hay Y yo tengo la sensación De que mucha gente Se ha dejado arrastrar a esto Y los que han tirado Y los que han puesto en marcha Todo este absurdo Muchos lo están haciendo Para intentar huir de la justicia Eso es una canallada O sea, yo creo que El crimen más grande Que puede cometer un político Es arrastrar a la gente Al enfrentamiento Y a la discordia Sobre todo si lo estás haciendo Para librarte tú De las fechorías Que has hecho ¿No? Solución Joder Pues yo espero Que el sentido común Se imponga Que se hablen las cosas Que se arreglen las cosas Pero es que no veo No veo Voluntad de hablar O sea, yo veo Que cuando llegan aquí Puigdemont Y esta gente Vienen a imponer Sus criterios De hecho no han querido Ni venir al Congreso Porque dice que él venía Pero sin réplica Y sin votación Que usted no puede imponer Usted tiene que tener en cuenta Que aquí vivimos En una sociedad Que es un Estado de Derecho Que hay unas leyes Y que usted no se las puede saltar Es que si además Si los gobernantes Se saltan las leyes ¿Cómo le van a cumplir Las leyes sus ciudadanos? Es que es un disparate ¿No? Yo lo que espero Pues que se arregle Hablando y con sentido común Y que entren en política Gente que tenga Otro concepto también ¿No? Porque está claro Que el político profesional Allí pues se lo están comiendo José Manuel Hablando también De otro tema Un poco polémico Nos gustaría saber Tu opinión Acerca de todos los ataques Que está recibiendo El mundo del toro O sea, alegrarse Por la muerte De Iván Fandillo Fandillo Víctor Barrio E incluso las declaraciones Que sabemos De Canales Rivera De la agresión que sufrió ¿Qué opinas Acerca de esto? Pues que Corresponde a una sociedad Que ha perdido un poquito la cabeza Mucha gente Ha perdido un poquito la cabeza Y yo soy taurino Yo respeto muchísimo A los que no son taurinos Porque todo el mundo No tiene por qué gustarle Y yo lo comprendo Que es una fiesta Que es cruenta Que tiene momentos En los que uno hace así Y dice Joder A lo mejor habría que Revisar un poquito Algunas cosas ¿No? Del descabello Y del estoque No sé Se podían revisar cosas Pero Joder Respetándonos ¿No? O sea Yo soy taurino Yo no tengo por qué soportar Que me llamen asesino En la puerta de una plaza de toros Ni que me insulten Ni que me ¿Sabes? Que ya están llegando Ya incluso a las manos Que por ese camino No se puede andar El mundo del toro Es una seña de identidad española Importantísima Que es que no solamente Que sea un arte Que está reconocido En el mundo entero Si es que el mundo del toro Le da de comer A un montón de gente Hay un ecosistema Que se llama la dehesa Que es donde el toro bravo Se cría Que si no existieran las ganaderías No existiría ese ecosistema Que es un ecosistema fundamental Son tantas cosas Las que se pueden hablar Pero te insisto Que yo Al que se siente Animalista Y no ve Y no ve Las corridas de toros No las quiere ver Lo comprendo Lo que no comprendo Es que se prohíban Porque vamos a ver En Francia En Francia El toro Es un bien de interés cultural Y los bienes de interés cultural No se pueden prohibir O sea En Francia Se han anticipado Francia Que no es Que estas fiestas españolas Bueno pues En el sur de Francia Hay costumbre de que haya toros En todo el sur de Francia En Mont de Marsan En Nimes En Bessier Entonces Bueno pues en Francia Los toros Le han dado categoría De bien de interés cultural Con lo cual Ya no se pueden prohibir Sin embargo en España No hemos sido capaces de eso Siendo una seña de identidad Bueno Y a ver Y culturalmente El mundo del toro Pues desde Hemingway Hasta Orson Welles Hasta Mario Vargas Llosa O Joaquín Sabina En fin Es que son tantas Picasso Dalí Tanta gente La que se ha inspirado En el mundo del toro Porque es tan bello Que renunciar a eso Y tirarlo todo Por la borda Y mandar a la calle A cientos de miles De personas Que se dedican a eso Desde chicos No tienen otra ocupación Es un disparate Espero que no se hagan Un con referéndum Porque los referéndum Ya sabemos lo que pasa Los carga el diablo José Manuel En el plano internacional ¿Qué opinas De la política De acogida de refugiados Adoptada por Europa? Uy Pues creo que Europa Es muy tímida Para estas cosas Yo Sinceramente Son Son momentos Que hay que Hay que jugársela Un poquito Porque Es una tragedia Muy grande Son millones de personas Las que viven de la guerra Y hombre Y a lo mejor Hay alguno Que se infiltra ahí Y que es un terrorista Pues vamos a intentar Ver quién es cada uno Y tal Pero lo que nos Puedes tener Tampoco es un problema Aparcado En una isla De Grecia Eternamente Hay que dar una salida Yo creo Europa creo que No está siendo generosa En mi opinión Yo creo que Que hay Que hay que ser más generoso Con esta gente Porque vienen de una Tragedía inexplicable O sea Nadie se puede imaginar Lo que es Salir de tu casa Con lo puesto Con tu hijo encima Con tu padre viejo Sin un duro Y lanzarte A meterte en una barca En manos de una mafia Que llegas a Europa Soñando con que Vas a tener una vida Con que tienes una posibilidad De vivir Y de tener un futuro Y que allí te meten En un campo de refugiados Y ahí Es muy duro Eso es muy duro Y yo creo que Europa Debía de dar un ejemplo De generosidad Y de altura de miras Pero Me da la impresión De que Europa Cuando llegan estas cosas Vuelve un poquito a la cabeza Tengo yo esa sensación Y claro Como la excusa que hay Es que puede haber algún infiltrado ahí Que sea un extremista Que sea no sé cuánto Pues la excusa es perfecta A todo el mundo O sea así Se lava las manos Yo Yo como europeo Creo que Se deberían de implicar Más las instituciones Bueno ya puedes relajarte Dejamos un poco la política Volvemos a otro plano más artístico Tu relación con los Morancos Es famosamente conocida De hecho Sois compadres Como os decís vosotros ¿Cómo es una buena juerga Organizada por los Morancos Y José Manuel Soto? Bueno No hace falta organizarla No Son geniales Morancos son geniales Todas las familias Ellos dos Y todos los hermanos Y los padres Eran geniales los dos Y son una familia maravillosa De gente muy divertida Muy familiar Sobre todo Mi compadre César Es un artistazo Con una energía Para empezar Con una energía Inagotable Que se apunta a todo Ese sí que se apunta a todo A los toros Al flamenco Al fútbol A los carnavales de Cádiz A todo Y es un tío Que si tú lo ves en el escenario Y te ríes Imagínate lo que es verlo En su salsa ¿Sabes? Cuando Se pone de verdad El mundo por Montera Porque en el escenario Siempre un poquito se cortan No mucho Pero un poquito Pero claro Ya cuando están ellos En su salsa Es maravilloso Y además Canta muy bien César es un compositor Magnífico Hace unas canciones Estupendas Sus hermanos Todos se pegan Su cantecito Sus hijos también Sus hijos y los míos Son como hermanos Pues se han criado juntos Y nos tenemos Un cariño muy grande Además de una admiración Que yo lo tengo muy grande Estás comprometido Con muchas causas De hecho Varios de los beneficios De tus conciertos Van dirigidas A asociaciones Para enfermos Con cáncer Para enfermos Pues de muchas De muchas enfermedades Que afectan De forma radical A nuestro país Pero en el término personal ¿Te han afectado Algunas de estas enfermedades A ti Como persona? Yo no he tenido Ninguna enfermedad En mi familia Mi madre sí Murió de cáncer Y mi padre ya era muy mayor Pero también murió de cáncer Y bueno Hoy en día Sobre todo el cáncer Nos toca por todos lados Porque hay una epidemia Esa es la verdad Y bueno Yo colaboro Con todo lo que puedo Con todo lo que puedo Yo siempre digo Oye Vamos a colaborar Mutuamente Porque las cosas Están muy complicadas Para todo el mundo Para mí también Entonces Cuando me llama A una asociación De estas Pues normalmente Lo que hacemos Es que les doy Entradas para que las vendan Ellos se quedan Con una parte De las entradas Ellos ganan un dinerito También les sirve Para darse a conocer Muchas veces Para que la gente Conozca sus actividades Y bueno Nos ayudamos mutuamente Y yo siempre que puedo Ayudo Estoy muy vinculado Con el mundo del autismo En Sevilla Organizamos un festival Hace ya 18 años Muy fuerte Y ayudo En fin Lo que buenamente puedo Tampoco puedo ayudar A todo el que llama Porque claro Actividades Y gente que hace bien Hay fíjate Lo que hay En Andalucía Todas las hermandades Tienen obras Asistenciales Tienen Atienden a gente En los hospitales Y claro Todas las hermandades Te llaman Porque siempre hacen Una cena Para recabar dinero Y quieren que vayan Los artistas Y entonces A todas no se puede ir Pero Lo que buenamente Podamos hacer Yo creo que Los artistas además Tenemos una obligación De reciprocidad Con la sociedad Porque la sociedad Nos ha tratado bien Nos lo ha demostrado Con el tiempo Que nos dan cariño Que hemos tenido Una vida bonita Entonces Tú tienes la obligación También de corresponder Con eso Y cuando hay alguien Que te pida ayuda Hay que atenderlo Soto Antes Rosa Ha elegido Un trocito De ese blog En el que no tienes Pelos en la lengua Hablas de todo De política De tu vida A mí me gustaría Yo he elegido otra parte De ese blog Otro trocito En el que hablas De la educación De la educación Que te dieron tus padres Y concretamente Dices Éramos muy hermanos Mis padres nos educaron En los valores cristianos De siempre El esfuerzo El orden La disciplina La superación La abnegación La austeridad Cosas que yo sin embargo No he conseguido inculcar Del todo a mis hijos ¿Por qué crees esto? ¿Crees que es porque No has sabido hacerlo? Tus padres lo hicieron Mejor que tú ¿Crees porque El mundo ha cambiado Y es imposible Educar en esos valores A día de hoy? El mundo ha cambiado mucho Es que educar Es una cosa muy difícil Educar requiere una constancia Que cuesta ¿Sabes? Yo creo que educar Es exigir con cariño Pero hay que exigir Yo con mis hijos No he sido nada exigente Yo con mis hijos He sido Muy facilón Un blando Porque es lo fácil Lo fácil es Bueno, no pasa nada Ya probarás ¿Sabes? Y lo difícil es decirle De ahí no te levantaste Que no te sepas esto ¿Sabes? Entonces En el plano de los estudios Con mis hijos No me ha ido bien Bueno, tengo una hija Que está estudiando Y tal Y Jaime estudia periodismo A su ola A su ritmo Pero no han sido Gente muy estudiosa Y bueno Tienen otras virtudes Y yo creo que Aunque no haya sido Yo muy exigente con ello En ese sentido Yo creo que Si le he transmitido Cosas bonitas Son buena gente Son gente noble Son gente cariñosa Son gente expresiva Son gente comunicativa Son gente sociable Y bueno Con esas cosas Yo creo que se ha andado Muy bien por el mundo Desde luego En otra de esas reflexiones Que hemos cotilleado Hablabas de Bueno, pues de De la vida que se lleva De joven Y como El devenir Del tiempo Nos acaba convirtiendo Empleabas la expresión Rebaño Hipoteca Hijos Y nos convertimos Todos en un rebaño Si no tuvieras la vida Comprometida Que tienes ahora De padre De familia Hombre casado ¿Qué vida te habría gustado llevar? ¿Entiendes a lo mejor Un poco a los ninis Que se dedican a vivir la vida Sin pensar en el mañana? Si los entiendo Si los entiendo Porque Porque Es que es muy bonito También Yo a mis hijos De hecho Pues les recomiendo Que aprovechen esa edad Que viajen todo lo que puedan Que se diviertan Todo lo que puedan Que no se comprometan Con nadie Porque ya tendrás tiempo Chiquillo De montar una relación Y una familia Ahora mismo Vuela Viaja Disfruta de la vida Es que esa etapa Como no la tengas Como no la vivas Después ya Estás toda la vida Arrepintiéndote De no haberlo hecho ¿Sabes? Y eso es tristísimo ¿Sabes? La persona que no se lo ha pasado bien De joven Después tiene 50 años Y quiere ser joven Y ya no ¿Sabes? Y quiere salir Y no sé qué Y ligar Y montarse en un barco E irse por ahí Ya no te pega, tío ¿Sabes? Eso tienes que hacerlo Cuando eres jovencito Entonces yo comprendo Que a la gente joven Pues no le apetezca nada Porque nos ven a nosotros Que en realidad Somos unos pringados ¿Sabes? Que somos unos pringados Yo es que Llevo toda la vida hasta aquí De hipotecas Y de historias Y no sé cuánto Y a mí me hubiera gustado Ser más libre Y no tener tantos compromisos Tantas obligaciones Tanto lío ¿No? Porque es un rollo Soto Creo que hablo en nombre de todas Cuando nos gustaría Que participaran En esas juergas Las flamencas Con los morancos Nos encantaría Pero te vamos a poner En un aprieto Hemos hablado mucho De lo que cantas A las mujeres Al amor Nos gustaría De todas tus canciones Tienes seis mujeres delante Que nos dedicaras A cada una en una estrofita ¿A cada una en una estrofita? En el orden que tú quieras Como tú quieras Esto sí que Esto sí que es pa' nota Bueno y si ya nos la cantas Un poquito Ya es pa' Esto sí que es pa' nota Yo pensaba que me quedara Para cantar Sí, sí, sí Lo que pasa es que no sabía Si ibas a recitar A ver Para ti por ejemplo Tú serás mi amanecer Solo tú tienes la llave De mi vida La que cure y alivie Mis heridas Tú serás mi amanecer Te gusta esa A ver para Adriana Mi piel contra su piel Se peleaba Por ver Quien resistía Más amor Amando de una forma Sobrehumana Dejando que mandara El corazón Tampoco está mal A ver A ver para Rosa Una rosa es una rosa Hay una canción Que se llama así Para Rosa por ejemplo Mira mi tierra Mi tierra es un suspiro Y un quejío gitano Con dolor en las manos De yunque y fragua Una virgen que llora Y atraviesa la aurora Y entre saetas Rompiendo el alba No sé por qué me ha dado a mí Por cantarte mi tierra A ver para Patricia Salí buscando un horizonte nuevo Con el claro y amplio anhelo de vivir Quería conocer eso que llaman mundo Gloria, honor y fama Y en un tren lleno de sueños me subí Llevaba en la mano una guitarra Un miedo dentro del alma Un amor y muchas ganas de vivir Pensaba que era como una novela Y que en medio de esa selva Debería de haber sitio para mí A ver Almudena Almudena es que Tiene miga la cosa Almudena Mira me acuerdo también otra de una De una playa No sé por qué me ha dado tu cara Que no me ha recordado la playa La brisa del mar La arena y la sal De aquellas playas Conmigo estarán Me acompañarán Por donde vaya La serena luz del cielo Andaluz dorada y malva El beso del sol Rayando el alba La luna Mirándose en el mar Conmigo estarán Las dunas ardientes De doña Ana El dulce frescor De sus mañanas La tarde Muriendo en el pinar Y el resplandor azul De tu mirada Tú tienes el resplandor azul ¿Eh? Y Laura Tú eres mexicana ¿No? A ver Pues yo Yo canté Yo grabé un disco De homenaje a José Alfredo Jiménez Que es el autor de México Más grande que hay De acuerdo Y José Alfredo Es que tiene canciones Que son para llorar Pero la más bonita Para mi gusto Es la que dice Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus ojos se abrieron Fue para decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo calisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Muchísimas gracias Gracias por este homenaje Que nos has hecho a todas Gracias Y te deseamos muchísimos Muchísimos éxitos Que sigas triunfando Como has hecho hasta ahora Gracias y buenas noches Bueno, muchas gracias a todas Lo he pasado muy bien Igualmente Sisley ha patrocinado este espacio Gracias por ver el video